Ayer se hicieron las primeras pruebas de la conexión a Urra Occidente, vía que de la Iguaná conduce al túnel. Esta vía será una excelente alternativa para descongestionar el sector de Robledo, sobre todo en operación retorno, pues el tiempo de recorrido pasó de ser de más o menos una hora o más a tan solo 5 o 10 minutos. ¡Ojo! La corrupción entra por las elecciones, el que paga para llegar, llega a robar. Estos trancones parece que van a quedar en el pasado. Yo vivo en Blanquizal y me moré aquí de 5 minutos para bajar de acá. Por eso desde los carros, desde la cicla, desde el metro cable o sentaditos, todos los del sector admiran la nueva obra. Ahorra, ahorra una inmenso cantidad de tiempo para todas las personas que bajan hacia el occidente. No va a haber tanto taco. Ni tacos aquí en Robledo, en la Loma de Robledo, ni por el Berrín, no va a haber tacos de ninguna especie. Ayer había que probar la vía, recorrerla, guardarla en la memoria para chicanear con estos nuevos 4,1 kilómetros. Sinceramente le digo, a uno no le provocaba salir, porque es que los fines de semana, incluyendo mitad semana, cual es que el día nunca se sabía cuándo usted no iba a poder caminar por esta vía. En cambio, mire ya, nada más que por gusto la camina uno. Ya la comunidad le dio el sí. Resta esperar a que el próximo 21 de octubre inauguren oficialmente una alternativa para viajar al occidente del departamento. Gracias por ver el video.